Vámonos al siguiente tema y esto sí como que ya están sacando las uñas, ya no es nada más Lencho, ya no es nada más Ciro Murayama, ya es el Instituto Nacional Electoral el que se está pronunciando formalmente e institucionalmente en contra del Plan B de la Reforma Electoral. En un comunicado oficial el Instituto Nacional Electoral dijo no estamos de acuerdo en lo que se está haciendo desde el gobierno y queremos manifestarnos institucional y públicamente en contra de lo que se está haciendo. Y esto pues ya es prácticamente ya tomar digamos políticamente hablando es tomar las armas ya, repito, políticamente hablando. ¿Por qué? Porque ya no es Lorenzo en un medio de comunicación a título personal, ya es la institución como tal, una institución pública, organismo autónomo si quieren, pero al final institución pública que está diciendo no estoy de acuerdo con esta medida. Tenemos aquí en este tuit que generó el Instituto Nacional Electoral que dice a la letra Boletín INE llama consejero presidente al diálogo y al consenso en reforma electoral. Esto fue publicado como podemos ver el día 7 de diciembre a la 1 con 21 de la tarde. Dice el comunicado es muy preocupante que pretenda instalarse en el discurso público la amenaza de la violencia y ojo ellos hicieron la encuesta. Los ciudadanos repudiamos cómo se maneja el INE actualmente, o sea, no es el gobierno, es la ciudadanía, una ciudadanía politizada e informada. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo hizo votos porque se busque la construcción y el diálogo en el proceso de aprobación de la reforma electoral en curso. Creo que estamos en un momento trascendental del país y de cara a la discusión de una reforma electoral ojalá este no sea un momento de ruptura, sino al contrario, un momento de construcción y solidificación de ese gran arreglo político que ha permitido que México dejara de ser un régimen autoritario. Y aquí yo me pregunto, pues no están diciendo que este es un régimen autoritario, pues ya decidanse. Primero dicen, hay mucho autoritarismo, es un régimen autoritario. Y luego aquí Lencho Córdoba está admitiendo que México dejó de ser un régimen autoritario. Córdoba afirmó que una reforma electoral se debe hacer con el consenso de las fuerzas políticas, sobre diagnósticos ciertos y objetivos del sistema actual y siempre con la intención de mejorar lo que se tiene y ampliar los derechos de la ciudadanía. Advirtió que cuando se mayoritea, es decir, cuando se utiliza la mayoría de una fuerza política para aprobar algo, en la aprobación de las reglas del juego político se generan riesgos, pues aquellas fuerzas excluidas tendrán un primer argumento para reclamar que, si pierden la elección, es por culpa de las reglas. A ver, nosotros confiamos en morena, en la 4T, en el PT, si quieren, hasta en el verde, si quieren. Para eso les dimos la mayoría, para que la usen, no para que se vea bonita y se vean más colores guindas, verdes y rojos, porque el PT es rojo con amarillo, en la cámara, sino para que se use. Para eso les dimos esa mayoría. Estamos hablando de las reglas del juego democrático, de las reglas a las que se van a someter los contendientes para disputar el poder y la historia nos enseña que cuando el consenso no prevalece, cuando hay un mayoriteo, sea en la definición de las reglas o de quienes arbitran la competencia política, está gestándose un problema en potencia. Ándale pues. El consejero presidente participó en la inauguración del seminario Una Reforma Electoral para Todas, Todos y Todes, eso quiere decir la X, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Allí, Córdoba explicó que una reforma en materia electoral debería preservar cinco pilares que han permitido la viabilidad del sistema electoral. La autonomía e independencia de las autoridades electorales. Número dos, la integración y resguardo del padrón electoral de la lista nominal y de la credencial para votar por parte del INE. Tres, mantener y fortalecer el Servicio Profesional Electoral Nacional. Pues claro, ¿no? Si le quitas el Servicio Profesional Electoral, le quitas los asesores al consejero presidente y va a tener que trabajar, como bien dicen en el chat, ¿no? Tiene tantos asesores que no trabaja. ¿Cómo le van a quitar los asesores al Lorenzo Córdoba y luego al que venga? No, 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 no. Hay que dejar esto porque el consejero se ve bien chulo y bonito dando entrevistas en medios y emitiendo cualquier tipo de mentiras y disparates. ¿Y cómo se nos ocurre exigirle que trabaje? ¿Qué desconsiderados somos? Cuatro, la estructura descentralizada del INE y la estructura de los OPLES y cinco, las condiciones de equidad en la contienda que implican un financiamiento público transparente a los partidos, el acceso equitativo a la radio y la televisión y un modelo de fiscalización robusto. Y aquí quiero hacer un comentario hablando de financiamiento público. Dicen que si los empresarios privados empiezan a meterle lana a los partidos, pues entonces tendrían que responderle los partidos a quien los patrocina. Amigas y amigos, yo me pregunto. ¿No vivimos eso ya? No son los empresarios los que le meten lana al PRI, al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano para que les cumpla la agenda. No los vimos en la reforma eléctrica votar en contra para que no fuera constitucional, favoreciendo así. Todavía a Repsol o Iberdrola, por mencionar a algunas empresas extranjeras de generación y de comercio eléctrico, se ya reciben financiamiento privado. Yo pienso que este financiamiento público debería ser el menos y que el partido busque, a través de cuotas con sus afiliados y a través de inversiones de capital privado nacional o extranjero, claro, con este modelo de fiscalización robusto, pues que busque el partido sus recursos. La propuesta de Pedro Kumamoto en Jalisco me pareció importante. Ya Pedro Kumamoto ya lo perdimos, desafortunadamente, me parecía una joven promesa, pero pues ni modo, ya se perdió ahí en Jalisco. Pero la propuesta, sin voto no hay dinero, me pareció importante. Que los recursos económicos que se aportan a los partidos se midan en función de los votos que reciben y no en función de total de los electores registrados en la lista nominal. Eso estaba interesante. Pero bueno, entonces que no me acerran ahorita con que no, el dinero privado en los partidos, porque promueve la corrupción, ya teníamos corrupción, ya había dinero privado. Lo que podríamos hacer es dejarlo, que se haga legal para que lo tengan que transparentar sí o sí, y además hacer este modelo de fiscalización robusto que propone aquí el Instituto Nacional Electoral con el hecho Córdoba al frente. Ahí sí, yo lo apoyo, la neta, o sea, tengo que decirlo. Bueno, siguiente punto en el comunicado institucional. La democracia es la negación de la violencia. Córdoba recordó que, si bien el sistema electoral es perfectible, no debe perderse de vista que, como las reglas actuales, el INE, en coordinación con los organismos públicos locales, ha organizado 330 elecciones sin conflictividad política en los últimos años. A ver, a ver, a ver, a ver. El sistema electoral es perfectible. Es una forma diplomática y mediotécnica de decir, ¿qué creen? El INE sí se toca. El INE sí se toca. El INE se toca y se tiene que tocar. Aquí lo está diciendo el comunicado oficial del instituto. Además, el índice de alternancia en estas elecciones es de 62%. Es decir, está garantizado que cualquier partido pueda ganar o perder una elección. Todo ello ha generado estabilidad política, gobernabilidad, democracia y paz social. 62% Alternancia del 62%. Recordando que el cambio, la alternancia no es cambio solo de color. También es cambio en la forma de gobierno hacia gobiernos más honestos, a funcionarios mejor capacitados, mejor preparados, a funcionarios más sensibles, gobernantes conscientes de la importancia de su papel. No es nada más que, ah, cambió del PRI al PAN. O cambió del PAN a Morena o del PRI a Morena. Perdón. Pero el hecho de que me digan, hay un 62% de alternancia en las elecciones, supongo se refiere al 2021. Eso no me dice que sea benéfico. Yo les quisiera preguntar a los duranguenses si están cómodos con haber cambiado de PAN a PRI. Sí, o sea, sí, porque José Rosa Saiz Puro, ex gobernador de Durango, era panista y el gobernador Villegas es de extracción PRI. O sea, hubo alternancia de color, pero no de estrategia de gobierno. Bueno, malas reglas, dice el comunicado, pueden acabar propiciando decisiones que no son mejores. Entonces, modifiquemos las reglas para bien, pero no amenacemos con la aplicación de las reglas que son producto del arreglo político, no de la autoridad electoral, pueden propiciar violencia, indicó. El consejero presidente de Lina estableció que la democracia es la negación de la violencia y calificó como muy preocupante que se pretende instalar en el discurso público la amenaza de la violencia. Tratar de instalar el discurso de la amenaza en la violencia, la amenaza de la violencia en la discusión pública y más aún cuando viene desde el poder me parece que es absolutamente peligroso y delicado. Perdón, pero exhibir las tropeleas que han cometido no es ejercer violencia, es decir la verdad y hay verdades que incomodan. Nadie, continuó el comunicado, nadie está en contra de la rispidez, es normal incluso en la lucha por el poder, incluso en democracia, es más, hasta el conflicto es normal, así como la polarización. Lo que existe en democracia y no en otros regímenes son los causes institucionales para que la rispidez, la polarización y el conflicto se procesen de manera pacífica. Lorenzo Córdoba concluyó que cuando la polarización se mezcla con la intolerancia, cuando al de enfrente ya no se le ve como alguien con quien se puede tener todas las diferencias, pero se le reconoce legitimidad para participar en la disputa por el poder, sino que se le ve como un enemigo, se están sentando las bases narrativas que alimentaron algunos de los peores experimentos totalitarios de la historia reciente del mundo. Y aquí cabe un comentario, el presidente López Obrador cuando empezó el sexenio no llamaba a la oposición como adversarios, sino se refería a los opositores, punto. Cuando se empiezan a comportar de una manera conflictiva, entonces ya volvió a utilizar la palabra adversarios. Y conforme fueron haciendo propuestas muy al principio, porque antes y medio proponían cosas, ahorita ya no, pero que rayaban en cuestiones arcaicas fue cuando volvió a utilizar la palabra conservador. Así que el presidente López Obrador llegó con las mejores intenciones efectivamente de dialogar y aceptar las diferencias y dice pues va, vamos a incluirlos a todos. Morena en aquel momento lo dijo cuando era candidato, es un movimiento incluyente. Tan es así que tenemos a Germán Martínez, a Lili Telles, a Manuel Espino también, el propio Andrés Manuel López Obrador venía del PRI, a quien más tenemos por ahí. Tenemos a Gabriela Cuevas que venía del PAN. Pero cuando se empiezan a comportar de una forma tan agresiva es cuando vuelven a utilizar la palabra conservadores y la palabra adversarios. En la inauguración del seminario, una reforma electoral para todas, todos y todes, participaron también el coordinador del mismo, Hugo Alejandro Conchacantú, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contrón y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez. En este seminario se tratarán diversos temas relacionados con la reforma electoral, autoridades electorales, desafíos de los procesos electorales, partidos políticos y ciudadanía, así como fortaleciendo la justicia electoral. Final, concluye el comunicado. Pues está de pensarse porque pues aquí dicen que el INE sí se toca y luego salen a decir que el INE no se toca en las marchitas de la oposición. Bueno, y luego no conformes con lo anterior y miren que ahorita la Organización de Estados Americanos está muy devaluada El informe de la OEA sobre las elecciones 2021 destaca la experiencia, profesionalismo y capacidad del sistema electoral mexicano y recomienda no realizar reformas que trastoquen el funcionamiento o mermen la autonomía del Instituto Nacional Electoral. No, pues si lo dice la OEA, pues hay que creerles. Nada más hay que recordarles y ahorita lo vamos a ver que fue precisamente la OEA a donde se acercó Pedro Castillo, hoy expresidente de Perú. Y después de presentar evidencia, solicitudes, peticiones y que la OEA hiciera un estudio este organismo internacional el que preside Luis Almagro determinó que sí existía un intento de la oposición de tratar de desestabilizar el gobierno peruano. Luego viene el golpe en contra de Pedro Castillo y ¿quién cree que le dio el espaldarazo a Dina Boluarte, a los militares a la derecha peruana para que pudiera consumarse este golpe de Estado en la Organización de Estados Americanos? ¡Qué bárbaros!